Hola, me llamo Federico Rodríguez, tengo 15 años y mi relación con la música empezó cuando mi abuela me mandó a cantar a un grupo de canto de niños a los 5 años. Me gustan los temas lentos, los temas de amor sobre todo y artistas, por ejemplo Axel o Camila. Me gustaría cantar otra vez juntos en el pub. Le veo tanto a Dios, que al final oyó mi voz, la noche a más tardar, lleno juntos a alabar, cantas de amor es mejor. Se queman con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Le veo tanto a Dios, que al final oyó mi voz, la noche a más tardar, cantas de amor. Le veo tanto a Dios, que al final oyó mi voz, la noche a más tardar, cantas de amor. Me he pedido tanto a ti Que al final oyó mi voz Por la noche más tardaba Que me he pedido tanto a ti Cartas de amores dejo Se secan con el sol Ciegos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada con mi junto a la paz Nada con mi junto a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Nada con mi junto a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Mi corazón se entrega Y mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada con mi junto a la paz Mis caminos desandar Pero no, 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 no perdí Es el héroe que hay en mí Y algo juntos a la paz Pero no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Es el héroe que hay en mí Y algo juntos a la paz Bueno, recién estábamos practicando Y una de las cosas que habíamos notado justamente Era que tenías que darle un poquito más de presencia O salir con un poquito más de actitud al principio Quizás después vamos a revisar un poquito también El tono de la canción Para ver si estamos de todo cómodos Pero una de las cosas que sí noté De que está bueno que lo vayan dando tu impronta Tratá de buscar tu estilo dentro de la canción Es importante que vos te sientas cómodo Y en las partes donde Porque como esto no es un concurso de esos temáticos Donde sí o sí no se puede hacer esta No, no, al contrario Cuanto más interactúes con el público Cuanto más te desenvuelvas escénicamente Eso te va a ayudar a la posibilidad Y más confianza seguramente Para poder interpretar mejor la canción Y salir mucho más al frente La canción te queda bien Entonces lo único que tenés que tratar Es siempre ir buscándole tu estilo Y hay una cosita que vamos a tener que tener cuidado Que es este En los ataques Tenés o estás muy fuerte la voz Quizás O te dirías Retenir un poco la voz Y si es que no la podés retener Alejá un poco el micrófono Para que no quiera como un grito Y eso después en contra Que al final yo vivo La noche más tardaba Mucho salva CC por Antarctica Films Argentina